El programa de cursos de verano de la Universidad de Almería de este año está conformado por 24 cursos repartidos en ocho sedes, Almería, Tíjola, Cuava de Almanzora, Níjar, Vélez Rubio, Vélez Blanco y esta magnífica sede de Roquetas de Mar. Se trata de la edición en la que tenemos una mayor presencia de los cursos en toda la provincia. En esta edición nos acompañarán 275 ponentes especialistas en su materia y les puedo adelantar que hemos sobrepasado nuestra expectativa en cuanto al número de estudiantes. En principio establecimos una limitación de aforo en las salas con el fin de garantizar al máximo posible la seguridad sanitaria de 577, pero hemos tenido que ampliar hasta 800, puesto que ya a día de hoy van más de 650 matriculados. Cuando la Universidad de Almería no hacía cursos de verano, nosotros traíamos a la Complutense y a otras universidades más. En el momento que la Universidad de Almería decidió iniciar los cursos, el primero fue el Ayuntamiento de Roquetas. Yo creo que el Ayuntamiento de Roquetas es el decano de los cursos de la Universidad de Almería en el verano. Le abordaremos la modalidad de ejercicio y el entrenamiento de fuerza relacionada con el rendimiento deportivo. Un curso en el que contará con los mejores ponentes, tanto el panorama nacional como internacional, todos ellos grandes académicos, investigadores y entrenadores en activo. Este curso, Estilo de Vida, lo que nos va a mostrar un poco es cómo está en nuestras manos el mejorar la forma en la que vivimos. Vamos a ir desgranando distintos factores, variables, que están precisamente en la base de esta buena calidad de vida. Y hablaremos desde hábitos de sueño, hablaremos de práctica deportiva, se hablará de una serie de factores, como indico, que van a ser claves a la hora de poder, digamos, enmarcar este concepto de estilo de vida saludable.